Voy a beber agüita Y vamos con el capítulo 1 De El Gran Panadero Ahora si os estoy leyendo en tiempo real No se porque antes os podía leer Tras caer de una gran altura Mi cuerpo acabo completamente intacto Sigo sin explicarme como Pero supongo que será la magia divina El lugar donde había caído Era un bosque bastante normal Pude distinguir que los árboles del bosque Eran de abeto El cielo estaba despejado Aunque había alguna que otra nube Y a mi derecha tenía la espada oxidada Que me dio la diosa ¡Odio a esa maldita diosa! ¿Con qué derecho he decidido que me podía secuestrar a otro mundo? ¡Si la veo la mato! Tras tranquilizarme Me levanté del suelo Y cogí la espada Que no tiene por qué tranquilizarse Que si quiere seguir odiando a la diosa Que la odie Yo la odiaría Tras tranquilizarme Me levanté del suelo Y cogí la espada No sabía qué hacer Así que simplemente Me puse a vagar por el bosque Sin rumbo fijo Mientras caminaba por el bosque Me encontré una especie De pequeños duendes De color verde Eran tres Estos apenas medían un metro Sus orejas eran puntiagudas Y llevaban armas cortas Estos bichos estaban sentados Tranquilamente Asando un cerdo Y supuse Que habrían cazado Que supuse que habrían cazado Al verme Los bichitos Se quedaron temblando De miedo No No nos mate Por favor Dijo uno de ellos Con una voz indecisa Y un tono raro Como si tuvieran Estuvieran Hubieran tragado a Helio ¿Por qué iría a mataros? No me habéis hecho nada Dije tratando de relajarlos Los humanos Siempre nos atacáis Incluso si no hemos hecho nada Los aventureros Estáis a punto de extinguirnos ¡Dejadnos en par! Dijo el otro Que era más alto ¿Queréis escucharme de una vez? Yo ni siquiera soy de este mundo Me ha invocado una diosa Que es una completa zorra Ni siquiera sé que sois ¡Ah! Pues haber empezado por ahí Eres uno de esos ¿No? Dijo el dondecillo Que habló primero ¿Uno de esos? Pregunté extrañado Verás Esa diosa Ha estado enviando Aventureros inútiles A este mundo Cada uno dice Seré el elegido de la diosa Pero son todos iguales de inútiles Solo pueden ver Sus propios culos Y los de las chicas Que les acompañen Sabía que no era el único Fue fácil saber que mentía Si yo era su elegido Porque no sabía al menos mi nombre Si has sido capaz de decirle Dos o tres cosas Si has sido capaz de decirle Dos o tres cosas a esa zorra Tienes todos mis respetos, chico Dijo el único Que no había hablado hasta entonces Si tienes cualquier duda Sobre este mundo Puedes preguntarnos Me has caído bien Y creo que estos dos vagos Quiero que a estos dos vagos también Por cierto Mi nombre es Pum El alto es Pum Y el pequeño miedoso es Pim Un placer conoceros Mi nombre es Reter Por cierto ¿Qué sois? Nos llaman Goblins Antes éramos una raza sanguinaria Y sin escrúpulos Pero ahora no atacamos las aldeas Ya que hemos cambiado Pero los humanos Nos siguen masacrando Porque dicen Que somos malos Y apenas Quedan cuevas Por la zona Dijo Pum Lamento escuchar eso ¿Qué podéis decirme De este mundo? Pues que hay magia Y muchas cosas Que no habían En tu mundo Sabemos algo del tuyo Porque nos llevamos bien Con otro de los tuyos Pero le quemaron La hoguera Por no pensar Como la diosa Dijo Pim Pobre hombre ¿Sabéis dónde está La ciudad más cercana? Sigue por ahí Sigue por ahí Dijo Pum Mientras señalaba Un sendero Y en una hora Llegarás a la ciudad Aunque no sé Si te dejarán Entrar con esa ropa Extraña No me había dado cuenta Pero seguía llevando El mismo chándal Que llevaba Cuando me secuestró La diosa Debería buscar ropa nueva En cuanto pueda Pim cogió Y empezó a buscar Detrás de unos arbustos Sacó una mochila De tela de ellos Toma Para ti Se la robé A un aventurero tonto Que pensó Que era una buena idea Dormir al aire libre Creo que tiene ropa Cogí la mochila Al abrirla Había una camisa De lino blanca Y unos pantalones También de lino Pero de color negro Muchas gracias Pim Nada Pero quiero Esa espada a cambio Es para nuestro líder Le di mi espada A Pim Y me alejé Para cambiarme Guardé la ropa antigua En la mochila Y volví con los goblins Bueno Voy a irme Gracias por vuestra hospitalidad De nada Mucha suerte Espero que no seas Como el resto de aventureros Dijo Pum Tras esto Decidí seguir el sendero Mientras caminaba Pude ver a muchos animales De mi mundo Y a otros nuevos También vi Muchas carreteras De comercio Que iban en dirección Contraria a la mía Carretas Carretas No carreteras Perdón Carretas de comercio Que iban en dirección Contraria a la mía De camino Vi grupos de personas Llevando armas Y armaduras Muy extravagantes Y acompañados de chicas Seguramente partiendo A hacer una misión Y esas cosas De caballeros Medievales Supongo En general El viaje Fue bastante tranquilo Y pude conocer Un poco más Este mundo Tras estar Un buen rato Caminando Llegué a las puertas De la ciudad La ciudad Estaba rodeada Por un lago Y solo se podía Acceder Por un puente De piedra La ciudad También poseía Grandes muros Desde fuera Se podía apreciar Que dentro Se encontraban Varias construcciones De un tamaño Considerable Como torres De vigilancia Y lo que aparentaba Ser una mansión Que podría ocupar Media ciudad Crucé El puente De piedra Pero las puertas Se encontraban En la puerta Se encontraban Pero en las puertas Se encontraban Dos guardias Con alabarda Y armadura De metal ligera Que estaban En la puerta Me prohibió Vale Está como Vale Me prohibieron El paso ¡Alto! Notifiquen Motivos De la visita Exclamó Un guardia Desgraciadamente Soy uno De esos Dije Con un tono Penado ¡Uy! Pobrecillo Ambos Me dejaron Paso El de la derecha De la puerta Siguió hablando ¿Eres igual De idiota Que el resto? Intentaré No serlo Está bien Te recomiendo Que entres Y eches un vistazo Te diría Que no Que probases suerte En el gremio Pero no tienes espada Y sinceramente No sé Que has venido Sin un arma Ya que en esta ciudad Casi todos Son aventureros Y de los invocados Y lo que ha hecho Que nuestra Lo que ha hecho Que nuestra Economía Disminuya Los molinos Hacen harina Que se acumula Para que nadie la use Los agricultores Apenas pueden Pueden Excedentes Tienen Excedentes Porque acaban Consumiendo lo que comen Y apenas Hay tabernas Tenemos que comprar comida A los comerciantes Que viven lejos Lo que hace Que todo salga Más caro Yo que tú Me iría en cuanto Haya dado un paseo No podía creerlo Realmente un sitio Tan bonito Estaba en tan Terribles condiciones No sabía Qué hacer Ya que el propio Guardia Me acababa de decir Que no podía Hacer nada Pero me niego A coger una espada Y hacer misiones No valgo para eso Y ya hay mucha gente Que se ocupa De las misiones Me da mucha pena Este sitio Que por culpa de otros Que la gente Tenga que esforzarse Más para vivir Me niego a permitir esto Y ya lo he decidido Seré un héroe Pero no uno de los Que quiere esa diosa Seré uno que sepa Cómo hacer bien su trabajo Abriré una panadería Y estoy seguro De que poco a poco Todo cambiará Escúcheme Le digo Que no creo Que pueda hacer mucho Para cambiarlo Todo Pero le prometo Que haré lo que pueda Para cambiar las cosas Es más Empezaré abriendo Una panadería Te deseo suerte Chico Pero el último Al que escuché Decir eso Acabó en la hoguera Así que espero Que no acabes así Tras entrar por la puerta Pude ver la ciudad Desde dentro Y era horrible Los edificios Que eran tapados Por las murallas Se encontraban En un estado lamentable Los transeúntes Con los que me encontré Llevan garapos Por ropa Y algunos estaban En los huesos Por otro lado Los supuestos Héroes aventureros Ignoraban el estado Del resto de personas La mayoría Se paseaban Por las calles Agarrando y manoseando A sus compañeras Otros se dedicaban A lanzar discursos Sin sentido Sobre una moral Totalmente cuestionable El ambiente Era desolador El guardia No exageraba Sobre la situación De la ciudad ¿Cómo habían llegado A esa situación? ¿Así es como actúan Los supuestos Héroes de la diosa? El paseo Se me alargó mucho La noche llegó Y yo no tenía Ningún sitio para dormir Ni dinero Pero para permitírmelo Decidí buscar algún rincón En la calle Para dormir Mientras caminaba Vi que una chica De pelo marrón Algo mayor que yo Que llevaba una camisa Blanca de seda Y un corpiño morado Y una especie De shorts negros De un material extraño Se me quedó mirando Fijamente Durante unos segundos No le di importancia Y seguí caminando Pero empecé A tener la extraña Sensación De que me estaba Siguiendo Al darme la vuelta Confirmé mis sospechas Así que paré en seco ¿Podrías Dejar de seguirme? Le dije amablemente ¿Eres nuevo ¿Verdad? Sí Lo sabía Se te ve bastante perdido Diría que eres Uno de esos Invocados ¿Verdad? Por desgracia Lo soy Dije apenado Pobrecito Ven conmigo Pasarás La noche conmigo ¿Qué? Ven conmigo Antes de que me arrepienta Vale, vale Normalmente No la hubiera seguido Pero realmente Necesitaba quedarme En algún lado La chica Me llevó a su casa Era una casa De pueblo Bastante corriente Las paredes Estaban hechas de piedra Y el suelo Estaba hecho de madera Me senté en el comedor Y ella se sentó Conmigo Cuando se sentó Hizo un gesto Con la mano Y los utensilios De cocina Empezaron a cocinar Solos Wow ¿Y cómo es que Un invocado Viaja sin arma? Todos tienen una Preguntó la chica Extrañada Oh Se la cambié A un goblin Por esta ropa ¿En serio? ¿Cambiaste Una de esas Grandes Y caras espadas Por dos trapos? En realidad Era una oxidada Que estaba a punto De romperse Parece que no le caíste Bien a la diosa ¿Qué hiciste Para enfadarla? Le dije que me negaba A matar al rey demonio Solo porque ella Lo dijese Ni que me hubiese Hecho nada Eso explica Muchas cosas La verdad es que Estoy de acuerdo contigo Si lo piensas bien El rey demonio No es un problema Tan grave No ha dado problemas En mucho tiempo Yo diría que los aventureros Dan por más problemas Que él Cada vez han venido Más y más Llamándose Elegidos Creen que tienen Todo el derecho Del mundo Han estado Pidiendo comida Y hospedaje Gratis A pensar De que viven Todos en el gremio Evidentemente Nadie se les da nada Así que empezaron A amenazar A los comerciantes Y posaderos Para que todo Fuese gratis Para ellos Lo que hizo Que casi todos Se fuesen Y de los que No queda nada Y de los que quedan Casi todos Les dan las cosas gratis O sea que al final Si que han conseguido Las cosas gratis Pero serán sinvergüenzas Si tienen que estar Podridos de dinero Espera ¿No eres aventurera? Porque pareces una No Soy profesora En una escuela Para niños Y también soy bibliotecaria Con un solo sueldo No me da para comer Y pagar los impuestos Y aún así Has decidido invitarme ¿Por qué lo has hecho? Porque escuché a los guardias Decir que había llegado Un chico nuevo A la ciudad Que quería abrir Una panadería Gracias a mi instinto Supe que eras tú Vaya Los rumores corren rápido En esta ciudad Mañana vendrás conmigo A ver un amigo Puede que él te ayude A empezar Muchísimas gracias Por cierto Ni siquiera sé tu nombre Me llamo Harry Imagino que es Harry Vale Voy a decir Harry Un placer conocerte Reter ¿Cómo sabes mi nombre? Una buena maga Nunca revela sus secretos De repente Un plato de comida Cubierto de madera Aparecieron frente a mí Ah vale Perdón Lo he ido súper mal De repente Un plato de comida Y cubiertos de madera Aparecieron frente a mí Que aproveche Dijo Harry Cuando terminé de comer Harry Me llevó a una habitación Con una cama Y un escritorio Esta sería Mi habitación provisional Me tomé en la cama Y me puse a pensar Ahora Ahora no había ninguna duda De que no era un sueño No tenía ni idea De cuándo Volvería O cuándo Volvería Lo único que podía hacer Era esperar A que alguien hiciese algo bien Y trabajar duro Y trabajar duro Vale La frase Me ha descolocado mucho Con algunas comas Voy a decirla de nuevo Ahora No había duda De que no era un sueño No tenía ni idea De cuándo volvería O cómo volvería Lo único que podía hacer Era esperar A que alguien hiciese algo bien Y trabajar duro Para vivir bien El tiempo que pase aquí Fin del capítulo 1 Vale Si se cuelga a veces Pues no tengo nada abierto Es posible que sea Porque a lo mejor La puerta puede estar cerrada No está cerrada No pasa nada No pasa nada Es porque Sabes La narración normalmente Requiere cierta De hecho Yo mismo Con mi propia historia De antes Yo también me he liado O sea que No te rayo Buenas canatos Vale Mi opinión Primero La escena De los goblins Ayudando Al prota Está Muy bien Hilada Muy bien Hilada Inicio Correcto Dando esa impresión De tal Y luego Diciendo Ah espérate No vale Que eres otro Otro más Sabes Es como Ahí ya te está introduciendo El hecho de Lo que ya sabíamos Pero no hasta que punto ¿Me entiendes? O sea Sabíamos que había enviado Gente aleatoria Pero no hasta que punto ¿Me entiendes? Hasta el punto De que los goblin De que los goblin Ya se sienten Incluso A pena Por ti ¿Sabes? O sea Ese punto Me parece Delicioso No solo eso Sino que encima Comercian con el protagonista O sea Esta escena Está Muy bien Hilada ¿Vale? Al margen de descripciones Y formas de escribir Eso ya Lo dejo aparte Vuelvo a reiterar Vuelvo a reiterar Lo que ya dije antes Hay veces Hay veces que escribes En pasado Y otras que escribes En presente Y lo escribes En el mismo párrafo Lo cual Hace entender Que en ese momento Pues a lo mejor Estabas escribiendo De una forma Y luego pensaste En un pensamiento Del personaje Ten cuidado con eso ¿Qué pasa? Que la escena Con el guardia Me parece O muy corta O incluso No en la escena Con el guardia Si no Le ha faltado Que el lector Llegue a la misma Conclusión Que el personaje ¿Me entiendes O no me entiendes? O sea Creo que estaba bien Iba bien Por donde iba Iba bien Por donde iba Iba genial Pero había un momento En el que el personaje Protagonista Me ha hecho La trama Por aquí Y eso Me ha chocado Un poquito En lugar de Hacer un hilo De pensamientos En los que el personaje Decide Guau Esto tal Esto cual Esto tal Hago directamente A decir Panadería Y es como Wow 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 Chaval Esa velocidad ¿Sabes? Como que Yo Habría echado en falta Aquí Un parrafito más Un parrafito más Diciendo No, no Pues esto de verdad Me toca las narices ¿Sabes? Que Aún no sé mucho Pero oye A lo mejor Le doy una vuelta A la panadería O que aún Ni siquiera Decido de la panadería Sino que Tal Y luego el guardia A lo mejor Le diga eso De que el último Que intentó hacer algo Por ahí Pues tal ¿Me entiendes? No sé Me gusta Me gusta El hecho de que Decida la panadería En este capítulo Al principio Pero quizá Le habría dado Un poquito más Al hilo de pensamientos ¿Sabes? Un poquito más Al hilo de pensamientos Que fuera un poquito Guiando Al lector A tener O a caer En la misma conclusión Que el Que el personaje De manera que Al fin y al cabo El personaje está contando La historia Por lo tanto En algún momento Pues tiene que ir con él Y llegar a las mismas Conclusiones Es como cuando A lo mejor En una historia El personaje Empieza a hacer Sus propias conclusiones De cosas Y tú en plan Bueno y por qué El prota no piensa en esto Y por qué Tal no dice en esto No, no Es esto Claramente es esto Y es como No, no O sea No tiene por qué ser eso El protagonista Aunque sea el protagonista No tiene por qué Tirar de la trama Para que Centrar tu atención En una cosa concreta Sino que tú De forma completamente Voluntaria Tienes que ir poquito a poco Hacia donde está él Y ese hilo de pensamientos Es el que me ha faltado El de poder decir yo Sí, sí Pues mira una panadería Tal Y de hecho Es más El personaje dijo Que cocinaba muy bien Pero en ningún momento Dijo que Que especialmente bien Se lo hacía el pan O sea Aquí podríamos haber utilizado A lo mejor El hecho de que ha dicho Lo de la harina Que supongo que lo ha dicho Por eso Podríamos haber hecho El hecho de que ha usado El hecho de la harina Con lo de que cocinaba muy bien O sea Es verdad que tú De manera Completamente lógica Lo hilas Pero los lectores Tenemos que seguir Un hilo de pensamiento Y ahí no ha habido Un hilo de pensamiento Aunque sí que haya Dos cosas que compacten Bien Les tienes que compactar Tú en un párrafo Oye Pues como cocino muy bien Y lo que aquí excede Pues es la harina Pues a lo mejor Abre una panadería ¡Pum! Ahí lo tienes ¿Sabes? Algo por el estilo Me ha gustado La explicación De la ciudad Quizás hubiera echado Me falta un poquito más De De camino Por la ciudad Viendo a lo mejor Algo que tal Pero me ha gustado En general Me ha gustado El camino por la ciudad Y el personaje De la maga Me ha parecido Entrañable Necesario Y su entrada Me ha parecido Muy interesante A ver No sé cómo es todavía Pero en general El personaje Creo que cuadra Bastante bien Ahora Las dos chicas De pelo Las dos chicas gemelas ¿Por qué el personaje No se ha preguntado En ningún momento Dónde están? No sé O sea Al principio A lo mejor Podría haberse lo preguntado Que eso podría haber sido Que a lo mejor Son chascarrillos Vale Pero el protagonista No sé Y la chica gemela Bueno a lo mejor Era una argucia El personaje Yo que sé Algo así Por el estilo No entiendes Algo que diga Eh La chorrada Y de hecho Creo que nos da Para la otra parte Y te podríamos terminar Por aquí ¿Qué os parece Por ahora En la lectura Esta ¿Qué te parece A ti Raelus? ¿Cómo lo ves? Uy Me he crujido Súper fuerte Los dedos Perdonad No estaba en mis planes Crujirme los dedos De esa forma Pero ha sucedido Lo siento No paro de mover el ratón Pero no lo tengo Lo he desconectado Para poder conectar el móvil No sé si te está sirviendo Si estoy siendo muy directo Muy guisquilloso Tal y cual Yo estoy diciendo Los errores que veo Me parece que me ha ayudado mucho Los errores que veo En plan Eh Digamos De ritmo Errores de ritmo En la trama Pongo un ejemplo Con mi propia historia Con la del La del tema este De lo del madre No sabía que era Por ejemplo Con lo de madre Por ejemplo ¿Vale? Que Cuando ella está asustada Voy poniendo todo el rato El tema de que Tal Y lo que podrían hacerle Podrían llegar a No sé qué Podrían yo no sé cuánto ¿Qué pasa? Que tú ahí llegas Al mismo punto De susto O de miedo En el que está la prota Ahí tú mismo vas diciendo Hostia vale Pues si le podrían hacer esto Es cierto Es normal Que esté tan asustada Ah que está pensando en esto Claro no es mal Que esté tan asustada Ella se está imaginando Lo que le pueden llegar a hacer Pero en cuanto ve Que le dicen Lo de ayuda Dice Oye Pues a lo mejor Tal Y ahí entonces Lo reflejas en el brillo En su mirada El brillo de Ostras Y si tal ¿Me entiendes? O sea Esa Aunque haya un protagonista Bequeando Bequeando Con hilos de pensamiento Los hilos de pensamiento Ayudan muchísimo Sobre todo Cuando está escrito En primera persona Chicos Escribir en primera persona Es lo más sencillo Del mundo ¿Por qué? Porque te puedes pasar Por el forro Las otras tramas O sea Las tramas secundarias Te las pasas Por donde va ¿Qué es lo que ocurre? Que intentar introducir Esas tramas secundarias Dentro de la visión De un personaje Que está explicando todo En primera persona Es lo complicado Lo difícil Lo fácil es Es describir las cosas Desde el punto de vista Del personaje Lo difícil Es introducir Esa trama Que va por medio Entonces No os No escatiméis En Pensamientos Y en hilos de pensamientos Por favor En hilos de pensamientos Lógicos No es que el personaje Ponga a digabar Entre diferentes gilipolleces Y llegue a un punto Que el lector Se olvide De que coño Está leyendo ¿Vale? Que eso puede ser ¿Vale? ¿Vale?